Miranda, nos estamos organizando, organizando, porque nos vamos a convertir en la primera fuerza de Miranda desde Barlovento, el Tui, los Altos Mirandinos, en la zona metropolitana, en Petare, en Petare, lo que viene es candela para Miranda, fuerza para Miranda, porque vamos a convertir a Miranda en el gran estado de la educación. Eso, eso tiene mucha significación, equipo, vamos a unirnos. No le hagan caso a tanto ruido, tengamos el coraje de decir la verdad. Y por supuesto, viene una nueva coalición que nos va a despertar a todos el triunfo y nos va a despejar el camino para el 2024. Así que pendiente, los voy a visitar cada rincón, así que pendiente, que voy para allá. Y olvídense que la vieja oposición, eso no va para el baile. Y el viejo gobierno también se va, lo que viene es la nueva coalición. Así que un abrazo para todos y Dios me los bendiga. Gracias.